La onda es lluviosa, pero estamos contentos, súper contentos porque tenemos dos nuevos miembros en el equipo. Tenemos Imad, que va a estar normalmente el contador de la pulpería, que va a trabajar casi todos los sábados. Y también tenemos Yusuf, que empezó martes y entonces que trabaja con nosotros sobre la obra. Y como punto superpositivo tenemos la madera en la pulpería, la famosa madera. Y también como otro punto superpositivo analizamos 6-7 proyectos de distintos arquitectos para el desarrollo de la casa. Y tenemos dos arquitectos que son dos genios de la arquitectura acá en Argentina. Dos jóvenes que pensan muy bien la cosa. Y quizás vamos a trabajar con ellos. Así somos súper contentos porque son ultra, ultra buena onda. Y son profes en la UBA. Así van a venir estudiantes acá para poner el biogás, para hacer la instalación de desarrollo sostenible. Y entonces es súper bueno. No vino el señor de la arenadora porque se rompió una cosa en su máquina. Pero este normalmente será para lunes. Y también, cosa extraordinaria, volvieron 5 puertas de las 10 puertas que había robado el carpintero. Pero la cosa más extraordinaria del día es que una gallina por fin hizo un huevo. Entonces vamos a decir que somos contentos. La onda más torturadora de la semana. La onda más torturadora de la semana. Ahora no sé cómo, estoy todo mojado, empapado mucho, cansado. Estoy bien. Hola, ¿todo bien? A pesar de la lluvia, vamos tratando de estar bien. Hola, ¿cómo? ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo el día. ¿Contento? Sí. El lugar de trabajo, tranquilo, la gente muy bien. Sí, ¿para qué? Hablando a alguien y yo, eso habla a alguien. Increíble, sí. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el motor? Una moto, ya probé cuando yo fui chico, una moto de un primo. Y me fui súper, súper rapidamente, era la primera vez y la última vez, en una chiquita colina. Y tú, saltó, no sé, como de dos metros y no pudo respirar durante, no sé, dos minutos. Y durante una semana mi pipí era sangre. Se vio sangre de mi pipí. Y otro, sí, distintas veces, confundé un auto, pero no tengo la licencia todavía. ¿Las dos cosas? Nunca, nunca, un coche ni una moto una vez. Conocí una camioneta que a veces me fui en Nueva Arranca con mi hermano. Bicicleta, sí. Coche, moto no. No me gusta. No, no me gusta. Eh, ambos. Dos veces. La primera vez era en París, era un regalo de amigo y llotas. Y yo sabía que no era posible tocar. Así se fue la chica después de unas minutitas. Y así, choc, y se fue la chica. Y la otra vez era con Tatiana en Grecia, porque entramos en un bar y era un show de striptease, pero nos quedamos dos minutos. Así, un striptease integral, así, jamás. Pero espero estar invitado en la casa de David. Sí. El striptease en un gran sitio hice en mi casa. Yo de striptease no. Todavía no. Uno u otro, sí. ¿Bien? Bien, sí. Mmm... En Estados Unidos. Buena, buena pregunta. El optimismo, algunos días. Y la negación. Hay que buscar en el diccionario. Dejo a criterio de la gente. Fortaleza de talento. De todo un poco, ¿eh? De todo un poco. De todo un poco. Fortaleza. La verdad. Talento, te puedo decir. Talento, lo mío es la pintura. Trabajar con pintura. Que... No sé. Fortaleza. Eh... Nada. Trabajos. Máquinas. Lo voy a decir Tatiana, pero no es la verdad. Este sería el inverso. Eh... No... En ese momento, la corrupción. Tal lejos de mi hijo. Por ahora, casi... Estoy feliz. No. No tengo nada, nada. No tengo nada. No tengo nada. Estoy viendo bien todavía. Que no me haga feliz. Esa... Recién lo que le estaba diciendo a David era que mi señora no trabaja más y yo me quedo en la casa. Pero no. Eh... En realidad estoy muy feliz como estoy. Tú le, hombre, eres de Argentina. Y, aparte, un arretón. Acá o acá. Eh... El teléfono. Perdón. Las llamadas por teléfono. Sin embargo. Tape de que quería llegar a limpar la pulveria. Ja, ja, ja. Porque ahí llegan todos esos lados. Y también, no, sí. Tengo una cita con el contador el sábado de la tarde. Dormir hasta el lunes. Ya va. Me voy allí con esta lluvia. Me voy allí a tomar un poco de cerveza y... Vamos a ver qué va a matar. Fin de semana, aparte de descansar, por ahí salir a pescar si el tiempo está lindo. Dormiendo, hacer un ritmo, comer tranquilo. Este fin de semana, descansar. ¡Suscríbete al canal!